Déjame entrar en tu sombría Pelarte una papaya Comérnosla en la orilla Haces que el tiempo se derrita Que yo busque en tu espalda Tus pecas de sandía Tu muerdo, tu piel de albaricoque Y dejas en mi barba Arena y purpurina ¿Por qué no te quedas a dormir En el espacio que hay Entre las líneas de Mis manos? Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Melón y mandarina Cruzo todo ese mar de panza Con aroma naranja En mi barca de palta Paso por medio de unos cerros Para escalar tu cuello Y pegarte unos becerros Pruebo de un polen poderoso Que sale de tus poros Con resultado hermoso ¿Por qué no me invitas a acampar Entre el espacio? Entre el espacio que hay Entre las líneas de Tus labios Porque eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Te rompes en mi boca Melón y mandarina Eres mi fruta Mi fruta favorita Eres mi fruta Eres mi fruta Mi fruta favorita Eres mi fruta